aquí le damos una pequeña mezcla y como puede ver todas las cartas son completamente diferentes no hay cartas repetidas el espectador dice para en un lugar que ellos quieran en este caso han elegido el 5 de diamantes muy bien ahí lo voy a dejar en el centro del paquete completamente perdido y esta liga la va a utilizar con el propósito con la intención de que me ayuda a localizar tu carta como puede ver esta liga está completamente alrededor del paquete le damos un corte y observa qué pasaría al tronar los dedos un chismoso perdón una carta sale del paquete y esta carta me ha ayudado a encontrar tu selección bueno así esperemos cuál era tu carta le preguntamos al espectador si dice que fue el 5 de diamantes entonces nos damos cuenta que el joker sirve más que un comodín muy bien pues este efecto es bastante interesante muy divertido de practicar lo único que necesitas es una carta trucada este puede ser cualquier cartel diferente y le pegas aquí atrás el joker este es un joker que yo he creado este modificando la cara y el brazo para que se vea no solamente un poco más gracioso pero también cabe muy bien el propósito este de este desempeño una carta chismosa pero puedes hacer lo que yo hice le quitas el dorso de la carta en este usando las técnicas que he mostrado en otros vídeos de cómo hacer cartas trucadas así que solamente como digo ve la descripción de este vídeo para que sepas cómo hacerlo si es que lo quieres hacer puedes usar un joker regular aquí lo imprimí en papel normal y por eso la calidad no es lo suficientemente bueno pero como quiera se aprecia y siempre cuando no la compres con un joker de veras no se va a comparar o no se va a notar la muy mala calidad de la impresión por el papel que utilice este pero como digo pueden usar dos cartas espalda con espalda y con cinta de dos lados cinta adhesiva de dos lados las puedes pegar pero se vería un poco más mejor y profesional si le quitas el dorso de la carta indiferente y le pegas aquí simplemente el papel y si usas un joker regular si no quieres imprimirlo solamente tendrías que remover el papel de la carta la capa de arriba del joker y lo pegas atrás de esta carta indiferente bueno la cuestión es que la cabeza tiene que ir apuntando hacia el espectador en el cual tú puedes leer las palabras que están hacia ti se pone el paquete sí y aquí se puede ver todo normal tienes que controlar la selección no importa cuál carta elija mero arriba del paquete sin modificar la parte inferior en joker o la carta especial tiene que ir mero abajo antes y después del control si quieres saber cómo yo lo hice específicamente en este vídeo solamente ve la descripción pero tengo otros varios controles en el cual también se puede controlar la selección mero arriba sin que modifique la parte de abajo la carta trucada en lo que vengo por la liga la dejo en la mesa para que me dé un poco más de tiempo para hacer la separación de de un meñique en la carta de mero abajo aquí este separó la carta preparada y pongo la liga alrededor del paquete reto de mantener la liga por lo menos en la tercera parte no en la mitad por un poco más arriba de la mitad como en la tercera parte y como lo estoy haciendo con la mano derecha voy a girar a favor de la amanecilla del reloj para que esta segunda vuelta pase a través de todo el paquete incluyendo la carta trucada la primera vuelta no pasa por la carta trucada pero la segunda vuelta sí ok y como lo voy a voltear con la mano derecha vuelvo a voltear a favor de las manecillas del reloj mostrando la parte de abajo pero con la mano cubro la ausencia de la primera vuelta exponiendo solamente la segunda vuelta que viene siendo esta parte de la liga y así queda de esta manera se la vista del espectador aquí trata de mantener estas ligas separadas por lo menos el lado derecho el lado izquierdo no importa pero del lado derecho sí que queden separadas pero en vez de hacer un corte así nomás para abajo trato de hizo de un poco más y volteo déjame luego si mejor volteo todo el montón y estiro y luego lo pongo ya mero abajo así queda mejor y como digo si dice de un poco más para que no se vea tan obvio trato de mantener las ligas separadas un poco no tiene que ser mucho este y aquí ya está activada la carta especial para que salga así que el dedo índice en esta esquina el dedo pulgar en esta otra y lo único que tengo que hacer es agitar si yo relajo el pulgar y trato de pescar solamente la mitad superior el joker va a salir pero no sale lo suficientemente rápido así que lo que trato de hacer es agitar tirando la mitad inferior tiro la mitad inferior se cae y sale el joker más rápido ok déjame vuelvo a hacer la preparación ya con la forma correcta de cómo hacer este movimiento de agite la separación de dominique para que la primera vez que poner la liga en el paquete no vaya por debajo de la selección perdón de la carta trucada la selección está mero arriba me acuerdo entonces y como el paquete lo estoy sujetando con la mano izquierda la vuelta la voy a dar con la mano derecha la vuelta de la liga para que la segunda vuelta pase al través de todo el paquete pero tiene que ser a favor de la manecilla del reloj para que esta segunda vuelta pase por todo el paquete la primera no pasa por la carta tocada y la segunda vuelta si y como la tengo con la mano derecha voy a voltear a favor de las manecillas del reloj otra vez tapando la ausencia de esta liga y exponiendo la segunda vuelta ok solamente que se vea natural si tiene que ver así ok ya solamente corto y lo pongo abajo pero trato de hacerlo un poco más este o menos obvio mejor dicho más complicado para que sea un poco más complicado volteo parcialmente 180 grados la mitad superior para ponerla abajo ya de aquí ya está activada la carta es trucada para que salga el índice aquí el dedo pulgar aquí trato de quitar el pulgar del medio del camino de la carta trucada único que tengo que hacer es estirar el pulgar al hacer esto lo que no más trato de sujetar la mitad superior la carta superior al agitar trato de tirar la mitad inferior junto con esta carta trucada de cual nomás se va a ver el joker y aquí ya puedes quitar la liga y eso sería todo aquí volteo y la selección en este caso va a quedar justamente debajo del joker que no importa cual carta sea siempre cuando la controles arriba del paquete porque la carta trucada está mero abajo y la selección se controla mero arriba sin que se altere la carta trucada eso sería todo bastante fácil y espero que lo hayas disfrutado que lo hayas disfrutado y